La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra con claras en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra con claras en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra con claras en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. La princesita cantará, se asoma su ventana, y se concentra en la fuente de cristal. Gracias. 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 Gracias.